Ay, Tomás Tocos para andar bien Ocos colorados siempre han de ver Purple drink, doble vaso para andar al cielo En placo, sobrado, no hay que temer En morrio, en las calles me aprendí a mover Poco a poco, subiendo de nivel En la buena escuela, cosa mera, ve Con los altos manos, siempre estoy al cien Que voy muy bien, ¿en qué les afecta? Cada raya representa Tinta corre por mis venas Hoy que soy alguien, todos me respetan Las reglas que se manejan Con los derechos me pueden dar Lo que es eso Las code shit Put up on records Un rayito más, Tocos para andar bien Ocos colorados siempre han de ver Purple drink, doble vaso para andar al cien En placo, sobrado, no hay que temer En morrio, en las calles me aprendí a mover Poco a poco, subiendo de nivel En la buena escuela, cosa mera, ve Con los altos manos, siempre estoy al cien Que voy muy bien, ¿en qué les afecta? Cada raya representa 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 Pinta corre por mis venas Hoy que soy alguien, todos me respetan Las reglas que se manejan Por los derechos no respetan Por los derechos no respetan Nos quedó ¡Exacto! 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 ¡No te voy a dejarlo! ¡No, no, no! ¡Es perfecto! ¡Suscríbete al canal!